Música Buenas tardes, mi nombre es Josefina Zix Tángel, soy de Izhuatlancillo, un ladito de Orizaba y aquí yo vine a elaborar esos tamales conforme se elabora ya mi pueblo y también pues esos tamales el que ahora sí es diferente a los rancheros porque este va batido con el agua y así es crudo, no se cuesta y también pues la diferencia de la salsa porque lleva ese comino es el que le da buen sabor estos tamales porque sin comino pues no tendría el sabor que ahora sí lo de los tamales tradicionales de mi pueblo entonces pues esos tamales hacemos con dos clases de hojas hacemos con estos, la verdad no sé cómo se llama en español pero en náhuatl se le dice papachá y tienen buen sabor esos más tamales que los de los amarillos ajá y pues aparte de que son ricos esos tamales tradicionales de mi pueblo también ahora sí se ocupa mucho en las velaciones de las novias, de las bodas también se utiliza para lo más conocido, se come el 2 de febrero, un día de la candelaria y pues en las bodas lo que se hace es que en las velaciones se come por los tamales de carne hace como 5 o 6 cazuelas de tamales y también pues cuando vienen los padrinos de la novia este le echan la flor, los tamales, los botes, las cazuelas de los tamales les echan flores, cofete ajá, entonces para mí estos tamales son muy importantes aparte de que salen muy sabrosas también son tradicionales para las fiestas también ajá, entonces me dio mucho gusto de que me invitara a venir acá para que otras partes también conozcan conozcan las clases de tamales porque hay muchas diferentes clases de tamales los rancheros también saben buenos, me gusta pero para cualquier cosa nosotros elaboramos estos tamales ajá, y también ese pues, ese, me dio gusto venir acá para que lo pruebe, que lo pruebe a que sabor tiene este tamales esto fue de mi mamá, que en paz descanse cuando yo tenía como 8 años mi mamá nos empezó a enseñar a elaborarlas porque como yo me crié lejos de mi papá entonces mi mamá los elaboraba y yo salía a vender, y pues la verdad se veía que sí le gustaba a mucha gente los tamalitos porque tienen buen sabor y sobre todo otro secreto más de los tamales de que se elabora con mucho amor estos tamales la verdad yo cada vez que lo preparo me da gusto de prepararlos ¿por qué? porque esto se hace con mucho amor para que se cuezan bonito porque cuando uno va enojada no se cuecen los tamales luego empieza a borbojear avienta agua la tamalera y todo es porque uno lo hizo con coraje pero cuando se hace con mucho amor se cuecen bonitos no avienta agua la tamalera y también pues se cuecen bien entonces pues a mí me da gusto cada vez que elabora estos tamales también mi hija Miria le encanta cada vez que cumple años la mayor parte le preparo estos tamales ahorita ella también ya aprendió a hacer aunque le costaba mucho porque es muy aguada la masa y pues se va de lado pero pues se me da gusto porque saben buenos ahorita que estén los van a probar los van a probar y pues ahora sí lo van a diferenciar el sabor con otros tamales muchas gracias también por ahora sí por invitarme a esta participación me dio gusto venir a la próxima 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 a la próxima